Alessandra, aguja la de la mano Vale, aguja y lo preparamos Bueno ¡Sale, empuja! ¡Vamos, sale! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Vamos, fuertes! ¡Sale! Ay, necesito pararme, estoy mareando Tranquila, tranquila Tranquila Respira hondo, respira muy hondo Profundo Cuando vaya a soltar el aire ¡Empuja! ¡Vamos! Alessandra, que despide contigo Tienes que ir a apriétarla del estómago Así hasta que... ¡No, no! Vamos a apriétarle Vale, a la cuenta de tres Venga Coge aire Y... ¡Tú estás apretando! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, aprieta más! ¡Ya falta poco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, un poco más! ¡Sale, lo está haciendo muy bien! ¡Ay, ya lo puedo ver, eh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sale, se le ve la cabeza! ¡Vamos! ¡La agarra de la cabeza y tira! ¡No lo empujoncitos más! ¡Agustín, sácalo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está fuera! ¡Ya está fuera! ¡Empuja, empuja! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Empújalo! ¡Ajustín! ¡No, no, no te voy a empujar! ¡Ay, se está saliendo! ¡Dios mío! ¡Ay, Agustín! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ay, que alguien lo coja! ¡Voy a desmayarme que alguien coja esto! ¡Dámelo, dame!